Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes, solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus, suscríbete a Benji y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y Suho revela nuevos teasers para su nuevo álbum Suho líder de EXO debutará como solista el 30 de marzo Hace una semana se liberó el calendario de actividades del cantante El cual está bastante emocionado de traerle un material discográfico a sus fans Que siempre lo apoyan y esperan con ansias escuchar en todo su esplendor la voz de Suho Este mini álbum lleva el nombre de Self Portrait Aunque no es la primera vez que Suho demuestra su voz en solitario Pues ha colaborado con diferentes stations dentro del canal de SMTown También ha incursionado como intérprete de Oz en dramas como Sedan Zouwu Estrenado hace un mes Hasta el momento se ha dado a conocer Mold Sampler 1, Mold Sampler 2 y Mold Sampler 3 Que muestran un adelanto de lo que serán sus canciones solo en melodía Y en su mayoría son baladas que van muy bien Con su tonalidad de voz Como parte promocional del disco se han publicado diversas fotografías Que evocan un concepto de arte En las cuales el rostro de Suho parece que fue pintado en diferentes cuadros con diferentes poses Los posts han sido revelados por medio de las redes sociales Para que los fans puedan ver un poco de cómo podrán disfrutar el arte creativo del disco Cabe resaltar que el álbum de Suho ya supera 70 mil preórdenes en K-Town For You Y Renjun de NCT Dream está de cumpleaños y así lo celebran los fans A pesar de la cuarentena, nada impide a las fans que puedan celebrar al lado de sus idols En esta ocasión, Renjun, integrante de NCT Dream, está celebrando su cumpleaños El ídolo es uno de los integrantes más pequeños de todo NCT Es de origen chino y ha logrado cumplir sus sueños junto con sus compañeros de subunidad A través de las redes sociales, los fans de NCT han enviado mensajes de felicitación y apoyo a Renjun Quien celebra 20 años El ídolo, a pesar de haber debutado con tan solo 16 años, ha logrado cumplir sus sueños Con el hashtag Happy Renjun Day, el fandom ha compartido varias fotos y videos del ídolo Pues han compartido varios momentos a su lado Y sabemos que es un bailarín con mucho talento, pues tiene experiencia en danza contemporánea Como ya es tradición, los fans de NCT celebran su cumpleaños con diversos proyectos Como eventos en cafeterías y anuncios en diversas pantallas De estaciones de metro o centros comerciales Sin duda el ídolo pasará un día muy especial, gracias a sus fans Y Juno festeja su cumpleaños también con el amor de sus fans El originario de la ciudad de Gwangju, Corea del Sur Que es apasionado por el baile y la lectura en especial de Harry Potter Hoy es su cumpleaños y sus fans se están celebrando a lo máximo Desde muy pequeño supo que quería dedicarse a cantar y llevar alegría a sus seguidores sobre el escenario Así que perfeccionó su técnica y llegó a convertirse en el bailarín principal Del primer grupo de chicos de la compañía KQ Entertainment ATS debutó el 24 de octubre del 2018 Su mini álbum fue su primer trabajo discográfico Consolidándose como uno de los grupos de su generación con mayor propuesta musical y visual En su cuenta de Instagram el grupo posteó la foto de Juno En la descripción pedían que le dejaran mensajes por la conmemoración La imagen cuenta con más de 99 mil likes hasta el momento Comentarios de sus seguidores que le expresan su amor y admiración al idol Sus fans con múltiples hashtags Le han mandado los mensajes de felicitación al bailarín y vocalista de ATS Con mensajes llenos de cariño y respeto Y Stray Kids revela nuevos teasers para su próximo mixtape On Track Luego de la cuarentena que realizaron algunos grupos de K-Pop Stray Kids retomó sus actividades y está listo para promocionar su nuevo lanzamiento El grupo se está preparando para el estreno de su nuevo mixtape On Track A través de su cuenta oficial en Twitter Stray Kids liberó nuevos teasers Y uno de ellos parece revelar la letra de su nueva canción a través de una foto interactiva Los chicos aparecen en medio de un campo de fútbol Y en el suelo comienzan a aparecer varias frases También compartieron una especie de postal Donde aparece una publicación del grupo Varios de los chicos dejaron su respuesta Ante lo que parece una confesión de amor hacia una chica El autor de la publicación fue Bang Chang El grupo también reveló varias fotos individuales Que pertenecieron al concepto escolar del Envy On Track Parece ser una canción de amor El mixtape se estrena el 25 de marzo Sabemos que son tiempos difíciles Pero estamos seguros que un poco de música de sus idols favoritos Será bastante alegría para sus fans Y Mapo de Zul Persona está entre los álbumes más vendidos en la historia La EFPI ha anunciado la lista de los 10 discos más vendidos en la historia Y el famoso grupo surcoreano BTS fue el ganador del segundo puesto en la importante lista Los guapos integrantes de BTS no podían faltar en esta premiación Puesto que lograron obtener el segundo lugar Con uno de los más queridos álbumes Mapo de Zul Persona La EFPI es la organización responsable de presentar Los informes de ventas populares Y los puestos de rankings mundiales De todas las agrupaciones y artistas Además se encargan de realizar promoción y campañas Para defender los derechos de los autores Productores y letristas E intérpretes Esto en diferentes mercados y géneros del mundo En la lista de los más vendidos También figuran artistas como Ariana Grande Taylor Swift Echeraan Y Billie Eilish Quien se llevó el primer puesto Con su álbum La producción discográfica de BTS Logró vender más de 3 millones de unidades en todo el mundo Desde su lanzamiento en abril Del año pasado Con este álbum BTS Realiza diferentes campañas publicitarias Con fotografías inéditas Y por supuesto Presentaciones con Kelsey Con quienes interpretan Una de las más famosas canciones Boy With Lupe Mapo de Zul Persona Contiene 7 canciones Persona Boy With Lupe Microcosmos Make It Dry Home James Boo Dionisios Y ha logrado ganar importantes premios Como el Mnet Asian Music Awards El Álbum del Año El Golden Disk Awards Por la misma categoría Y el Seol Music Awards Por Record of the Year Además el disco se ha posicionado En el número 1 de rankings internacionales En países como Nueva Zelanda Australia, Canadá Reino Unido Y Estados Unidos En donde no es muy común Ver en la lista A ningún grupo de K-Pop Y Jimin impone nuevo récord en YouTube Con su canción Filter Jimin gracias al apoyo de ARMY Logró imponer su propio récord Como integrante de BTS Con el sencillo Filter El cual se estrenó junto a su álbum musical Mapo de Zul 7 Siendo la primera ocasión Que una canción Con un solista de K-Pop Supera 16 millones de reproducciones En YouTube Music Según información de Nation Rex La canción Filter De Jimin Debutó en el lugar número 2 En iTunes Melon Genie Books Y Soribada Así como también se encuentra En uno de los temas Más escuchados en Spotify Ya que ese tema Presenta una combinación De ritmos latinos Que parece haber fascinado a ARMY Jimin de BTS Dio a conocer Durante una entrevista En Spotify El origen del sencillo Los filtros pueden ser cosas Dentro de una aplicación Dentro de una cámara O redes sociales Pero también puede significar La perspectiva O prejuicio De las personas Expresé cómo quiero presentarme Al mundo De muchas maneras diferentes El álbum Mapo de Zul 7 Estrenó el pasado 21 de febrero del 2020 Y se ha convertido En uno de los más escuchados Del género K-Pop A nivel mundial Teniendo un total De 20 canciones 5 de ellas Pertenecen al pasado álbum Mapo de Zul Persona Aunque Jimin No fue el único autor De Filter Si creó el concepto Original de la canción Y trabajó junto a 10 artistas Incluidos Vans y Hugh Así que esta oportunidad De escuchar más canciones Con el estilo Es una posibilidad Que BTS Ha notado Con la buena aceptación De sus fans Y Hyungyun De Monsta X Disculpa Después de que OT6 Monbebe Los critica Por comer Junto con Wonho Hyungyun De Monsta X Dejó un mensaje En el fan café Del grupo Después de que Algún OT6 Monbebe Planteó una cuestión Con una serie De imágenes Difundidas ayer Por la noche Mostrando a los 6 Miembros actuales De Monsta X Que tienen una comida Con Wonho Que dejó al grupo En octubre del 2019 Pero aún está firmado Bajo Starship Entertainment Si bien las imágenes No son de todo claras Muchos Monbebe Estuvieron encantados De escuchar a Wonho Que estaba en el grupo Sonriendo y pasándola bien Monsta X OT7 Fueron vistos juntos Y Wonho se mira tan feliz Que realmente estoy llorando ¿Han visto la sonrisa De Wonho En esa foto? Verlos a todos juntos Sanos Me hace feliz Por su amistad Sin embargo Algunos fans Que apoyan La eliminación De Wonho Del grupo Enviaron mensajes En el fan café Del grupo Pidiendo la eliminación Del perfil De Wonho Y criticando A los miembros actuales Por interactuar con él En respuesta Hyungyun subió Una publicación Aproximadamente A las 6 am hora Coreana Disculpándose En nombre del grupo Por sus acciones Si bien no mencionó Directamente La cena con Wonho Su disculpa Combinada con las imágenes Revelaron fuertes indicios De referirse a la cena Los medios de comunicación Y los fanáticos También creen Que este es el caso Creo que hay muchos Monbebes Que no pueden dormir A esta hora Por mi culpa Por eso estoy subiendo Esta publicación Lo primero que quiero decir A Monbebe Es que lo siento mucho La razón al final Es que estábamos siendo Complacientes En estos días Las cosas son muy buenas En muchos sentidos Aunque siempre estamos Tratando de mostrar Lo mejor de nosotros Por lo que lamentamos Y queremos disculparnos Por todo lo que no podamos hacer En el futuro Seremos más cuidadosos Y trabajaremos más duro Para que Monbebe No tenga dificultades Tendremos más cuidado Cuando intentemos reflexionar Sobre nuestros errores Mientras trabajamos duro Mientras escribo esto Tengo muchas ideas Me preocupa que pudiera haber Otro malentendido Pero no podría ignorar La situación Después de ver sus comentarios Este espacio Solo es para Monbebes Y Monsta es Pero me dolió el corazón Al ver cuántas personas Están teniendo dificultades Debido a nosotros Mi publicación No resolverá todo Pero lo dejaré cuidadosamente Aquí Con la esperanza De que aquellos que están heridos Ya no lo estén No somos perfectos Y todavía nos falta Pero haremos que Monbebe Se sienta orgullosos de nosotros Esperemos que todos duerman bien Y no se lastimen Monbebe Anímate hoy también Y Sunhun dice Que se divorciaría Si alguna vez se casa Él dijo que no tiene Ningún interés En salir o casarse El actor Sunhun Regresó recientemente A la pantalla grande En Are We In Love Pero en contraste Con el género romántico Sunhun reveló Que no tiene absolutamente Ningún interés En el amor En su vida personal En una entrevista Realizada recientemente En un café Sunhun confesó No me voy a enamorar Es demasiado para manejar Incluso sorprendió a todos En el set Al revelar Porque nunca quiere casarse Y que si le hiciera Se divorciaría El matrimonio es abierto Para ser honesto No tengo ninguna confianza En que pueda casarme O vivir felizmente Si me casara Me gustaría vivir Con esa persona Hasta que muriera Pero siento que Si me casara ahora Me divorciaría Pero Sunhun Aclaró que su perspectiva Sobre el matrimonio No es ni positiva Ni negativa No tengo una perspectiva Positiva o negativa Sobre el matrimonio Solo tiendo a ser Muy serio Cuando pienso En el matrimonio Antes de esta entrevista Sunhun Estuvo involucrado En rumores de citas Con su compañera de reparto En Ailai Ballon Partner Ra Pero con respecto A los rumores Los negó fuertemente Y explicó su relación real Con su coprotagonista De ninguna manera Partner Ra Es la primera persona Con la que me acerqué En Ailai Ballon Así que trato de cuidarla bien Supongo que es por eso Lo que llevó a la gente A creer que estábamos saliendo Pero eso no es verdad Sunhun protagonizará La próxima película de romance Are We In Love Junto con Kim Soe Eun Y se estrena más adelante Este año Por cierto Recuerda suscribirte al canal Ya que cuando lleguemos A 70 mil suscriptores Regalaré las cuatro versiones Del álbum de BTS Mapo de Soul 7 Bueno eso fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Para más videos como este Y compartan este video Con sus amigos Año ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!